vamos a convertir la siguiente suma de cosenos en un producto de cosenos para hacer esto vamos a hacer uso de la siguiente fórmula la cual me dice que el coseno de un ángulo a más el coseno de un ángulo b se puede transformar en dos veces el coseno de la suma de a más b sobre 2 por el coseno de a menos b sobre 2 entonces para aplicar la fórmula que acabo de mencionar en esta suma de cuatro cosenos voy a agruparlos de la siguiente forma voy a poner primero el coseno de 7x más el coseno de 3x y luego el coseno de 5x más coseno de x esto lo haré pues yo quiero aplicar la fórmula para estos dos la fórmula me dice que el coseno de 7x más el coseno de 3x es igual a dos veces el coseno de 7x más 3x sobre 2 por el coseno de 7x menos 3x sobre 2 y la fórmula aplicada aquí me dice que el coseno de 5x más coseno de x es dos veces el coseno de 5x más x por el coseno de 5x menos x ahora notemos que aquí 7 más 3 pues es 10x sobre 2 pues me queda el coseno de 5x y acá el 7x menos 3x es 4x sobre 2 pues me queda el coseno de 2x ahora aquí 5x más x pues es 6x sobre 2 me queda el coseno de 3x y finalmente el coseno de 5x menos x sobre 2 pues es el coseno de 2x ahora ya en este penúltimo renglón lo que haré será factorizar el coseno de 2x y así obtenemos que nuestra suma inicial de 4 cosenos es igual a dos veces el coseno de 2x por el coseno de 5x más el coseno de 3x ya casi estamos por terminar esta la última expresión que obtuvimos lo que haré ahora será volver a aplicar la fórmula pero para esta suma que está aquí entonces esa suma pues es dos veces el coseno de 5x más 3x sobre 2 por el coseno de 5x menos 3x sobre 2 ahora haciendo cuentas 5 más 3 es 8 sobre 2 me queda el coseno de 4x y acá 5x menos 3x pues es 2x sobre 2 solamente me queda x ahora entonces finalmente lo que haré será simplemente ordenar este 2 por este 2 me da este 4 recordemos que de aquí se obtiene un coseno de x que es el que tenemos acá de aquí nosotros obteníamos un coseno de 4x el cual está acá y este coseno de 2x pues está aquí si notan nuestra suma inicial de 4 cosenos ha sido convertida en un producto de cosenos y eso es lo que queríamos hacer por tanto hemos terminado